Se espera que aproximadamente 100 familias se manifiesten a partir de este martes y de manera permanente con un plantón en el estacionamiento de las instalaciones de la Unirse en Puerto Vallarta. Los manifestantes son los desalojados del predio de la carretera Las Juntas-Ixtapa hace algunas semanas y que se dio a conocer como Cartolandia. Fidencio Hernández, líder del Barzón en esta ciudad, informó en entrevista para UDG Noticias que incluso un contingente considerable, planea salir el día de hoy o a más tardar mañana rumbo a la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval y exponerle un pliego petitorio que contempla, entre otras cosas, la reinstalación de las familias en algún terreno del gobierno del estado, así como la indemnización por los presuntos bienes incautados durante el desalojo. Escuchemos. Aquí estamos ya preparándonos para lo que es el plantón permanente afuera de la asociación de unirse, o sea, de parte del gobierno del estado, pero también ante la falta de incapacidad de gestión social de su representante en Puerto Vallarta, Andrés González Palomera, pues la sociedad que no tenemos ni poder político ni económico no nos queda más de que irnos a lo que la constitución nos permite, que es la libre expresión y la libre humanidad y la libre expresión. Entonces vamos a estar aquí, obviamente, abiertos al diálogo con cualquier persona del gobierno del estado que se nos acerque, pero con la firme convicción pues de no irnos hasta que hay una respuesta favorable y también decirte que hoy por la noche o mañana por la madrugada salemos con gente en camiones, a Guadalajara también vamos a hacer una rueda de prensa y pues también estaremos allá en un plantón también en frente a palacio de gobierno. Florencio Hernández agregó que esta manifestación no afectará a los ciudadanos que acudan a realizar algún trámite a las instalaciones de la unirse de la ciudad y que además contempla sea por tiempo indefinido, hasta que el gobierno del estado y sus representantes en Puerto Vallarta atiendan las demandas de manera satisfactoria. UDG Noticias Puerto Vallarta, Alan Yamil Hinojosa.